vamos a analizar lo que sucedió esta semana y qué podemos esperar de acá en adelante referente al mercado vamos a tomar este análisis desde dos puntos de vistas diferentes por un lado el análisis no le quiero llamar fundamental por ahí un análisis macro más de coyuntura y de lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo este último tiempo y por el otro lado un análisis más técnico entonces vamos a enfocarnos vamos a tomar las dos perspectivas y vamos a ver en qué puntos se conectan entre sí y qué tipo de análisis o cuáles son las diferencias y cómo encarar cada uno de ellos en principio vamos a arrancar por el tema de la coyuntura y de las noticias y un poco entender cómo llegamos hasta este punto en primer lugar qué venía sucediendo el año pasado o sea cuáles fueron las primeras señales de esta vamos a dejarlo entre entre comillas el mercado bajista o corrección como uno lo quiera llamar no porque la verdad que hablar de corrección hablar de mercado bajista no es ni más ni menos que un tecnicismo o sirve más que nada para la nota del diario para que está operando en el mercado poco importa si es una corrección o un mercado bajista lo que importa es en todo caso la amplitud y la dirección del mercado y qué es lo que estamos haciendo de hecho muchas veces no importa mucho tampoco la dirección para operar por ejemplo los traders que están operando intradía muchas veces no le genera mayor preocupación si el mercado es bajista o alcista si les interesa para lo que es el enfoque del día a día y bueno para los de opciones cambian las estrategias o cambian lo que como como analizamos y que operamos pero no no influye tanto en esperar una baja del 20 por ciento en el mercado para decir que su mercado bajista tiene que ver más con una necesidad periodística de la nota de color de del explicar o justificar ciertos movimientos que la verdad no 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 lo saben explicar desde otro desde otro lugar no para hablar de un mercado bajista nos vamos a tenemos que entender qué es lo que sucede en el mercado para que haya un mercado bajista muchos dicen bueno no hay un mercado bajista porque no se dio porque todavía el pbi no genera no estamos viendo recesión o sea tenemos el pedido el primer trimestre de eeuu es un pbi alcista o sea pbi con crecimiento no no hay recesión yo haría una analogía en este sentido eso es como decir no me tomé la temperatura entonces no tengo fiebre o sea cuando uno se toma la temperatura generalmente en el 90 por ciento de los casos creo uno tiene fiebre porque si no no se la toma o sea cuando uno se siente bien no se levanta todos los días y se toma la temperatura entonces cuando uno se siente mal es que se toma la temperatura con lo cual hay muchas chances de que efectivamente esté mal con esto pasa un poco lo mismo en a qué voy con esto con esta analogía a que para que haya un pbi en baja o sea un pbi que no tiene crecimiento lo que tenemos que ver como condición previa son algunas variables primero tenemos que ver la desaceleración de la economía el pbi el indicador del pbi es un es un espejo retrovisor o sea como el balance en una empresa ya pasó o sea cuando en el balance vemos que la empresa perdió plata la 90 por decir vamos a simplificar este análisis la falta de venta de productos ya sucedió o sea esa falta de venta de productos o esa caída en los clientes o esa alza en los en los costos hizo que el margen operativo se pierde que la empresa termine perdiendo dinero pero para que suceda eso cuando cuando uno lo ve en el balance es porque ya se dio con lo cual si uno quiere entender en el momento que está sucediendo obviamente que el riesgo es un poco mayor porque uno está infiriendo lo que va a suceder o está digamos concluyendo en base a ciertas premisas que es lo que va a suceder a futuro o lo que puede suceder en un escenario altamente probable pero nosotros cuando queremos ver eso que vamos a ver en una empresa bueno vamos a intentar ver las ventas vamos a intentar ver los costos los costos operativos y si lo podemos ver día a día sería mucho mejor que ver al final del cierre el reporte de resultados o el balance entonces lo mismo sucede en el país en el país o en la economía global tenemos un montón de indicadores hay un montón entonces es necesario filtrar cuáles son estos indicadores cuáles sirven más y cuáles no sirven menos no hay uno que sirve bueno si hay algunos que son más importantes que otros más que nada para entender la temperatura el barómetro de la economía hay otros que todos tienen su importancia y todos se hacen por algo pero hay algunos que nosotros nos van a interesar más entonces por ejemplo mirar la cantidad de desempleados o de personas que piden el primer subsidio por desempleo nos muestra cómo está la temperatura del mercado del trabajo y las pymes si les va bien no hay desempleo si les va mal empieza a haber desempleo entonces es un primer indicador cuando analizamos la producción manufacturera es otro indicador cuando analizamos diferentes factores en la economía diferentes indicadores que son los que yo puse ahí en twitter en un hilo pero que acá se los voy a dejar también en la descripción del vídeo que son lo que tengo acá en pantalla ahora los vamos a repasar más brevemente pero por ejemplo la construcción de casas el sentimiento del consumidor la encuesta de los pequeños negocios cómo se sienten en la economía es decir cómo está por ejemplo a las personas se les pregunta a las familias cómo está su economía hoy cómo creen que va a estar en los próximos seis meses y cómo la ven para adelante todo eso nos marca temperatura de mercado eso después va a ser que el pbi o sea eso es el primer indicador el primer indicio de que el pbi va a bajar pero además tenemos otras cosas hay que analizar todo el contexto cuando hacemos análisis fundamental lo más importante es la macro es entender el contexto de lo que está sucediendo si nosotros tenemos una inflación del 1.4 del 1 del 2 o del 8 6 no es lo mismo y si tenemos una fed que nos está diciendo voy a hacer lo que haga falta para bajar la inflación significa que van a poner la tasa no les digo en 15 puntos no no hoy estamos hablando de que si van a hacer tres cuartos de puntos ya 75 veces o si va a hacer esos 75 veces durante un par de periodos de meses ahora lo que se está estimando es que julio va a ser otros 75 veces podría llegar a ser en septiembre otra vez no se sabe todavía pero hay altas hay altas probabilidades creo yo incluso no me extrañaría que hasta sea un poco más si la inflación no baja pero no quiero hacer futurología quiero ir en qué nos marca el análisis el análisis lo que nos marca es tenemos una alta inflación con una alta inflación lo que necesita la fed si es que la quiere bajar es subir las tasas y obviamente subir las tasas genera que los créditos salen más caros si los créditos salen más caros si la economía se financia más cara todas las personas que tienen créditos a tasa variable que la gran mayoría suben su tasa de crédito sus ingresos se mantienen constante pero ahora tienen que pagar más dinero por cada cosa que tienen financiada entonces que tenía el auto con leasing paga más el que tiene una casa 30 años ni hablar que tiene una casa 30 años se ajusta a la variable de la tasa y ahora le cuesta el doble la cuota si le cuesta el doble la cuota le queda esa proporción esa parte del dinero que está gastando en la cuota hipotecaria ya no la puede no la puede gastar en otra cosa entonces va a reducir consumo de otros factores y esa reducción del consumo le pega a la economía a las pymes al que fuere pero en algún lado de la economía cae eso genera recesión entonces si no entendemos esa dinámica mal vamos a poder analizar la macro de la economía ahora si nosotros queremos ver el gráfico y entender un poco o analizar qué es lo que está sucediendo vamos a ver en este caso el gráfico del standard and pools en donde tenemos como techo de mercado el 31 de diciembre diciembre digamos de 2021 pero si nosotros miramos el razzle 2000 que también tiene como un pico en noviembre en vez de diciembre pero vamos a ver que desde febrero del 21 marzo del 21 el índice ya estaba mostrando señales de debilidad en esta zona cuál es la diferencia y por qué analizamos el razzle el razzle el razzle 3000 en primer lugar son las 3000 empresas que tienen mayor capitalización bursátil es un índice bastante robusto en cuanto a cantidad de empresas no el razzle 2000 después de este 3000 se dividen en dos el razzle 1000 que son las de mayor capitalización y el razzle 2000 que son las 2000 de menor capitalización dentro de esas 3000 entonces lo que nos marca no es solamente una gran cantidad de empresas que están muy atomizadas sino que además nos marca la temperatura de la empresa pequeña que está en bolsa con lo cual no es tan pequeña no es un negocio de barrio pero si es la temperatura más general del mercado el standard por tiene un peso bastante grande actualmente con las tecnológicas entonces tiene una temperatura vamos a decirle tecnológica si queremos no entonces de esa forma nosotros podemos si vamos vamos a hacer un salto al análisis técnico también dow lo primero que menciona en su libro es en realidad tiene artículos pero si leemos el de el de John Murphy lo que vamos a leer es que en la teoría de dow lo más importante o de las primeras cosas que menciona es que los índices y los activos se tienen que tienen que ir en la misma dirección cuando vemos divergencias entre un entre un índice que sigue subiendo y otros índices que no están subiendo se empieza hay que hay que prestar atención vamos a dejarlo en este momento lo vamos a dejar ahí hay que prestar atención si nosotros estábamos viendo el mercado en esos momentos nosotros lo que íbamos a ver es que había sectores que ya mostraban debilidad y que el índice estaba solamente empujado les diría por un por uno o dos sectores de la economía y el resto ya habían empezado a ajustar que no es ni más ni menos que lo que estamos viendo acá en el gráfico del razzle no después si vamos a la discusión sobre si esto es una corrección o es un si es una corrección si es un mercado bajista yo lo veo como un mercado bajista creo creo que todavía el mercado bajista no terminó con lo cual yo asumo que es un mercado bajista y que no terminó la corrección y que va a haber más correcciones al alza este creo que estamos en la segunda corrección del mercado bajista creo que vamos a ver nuevos pisos creo relativamente convencidos creo que a nivel fundamental a nivel macro todavía falta el mercado ya empieza a descontar algunas cosas pero todavía hay cierto optimismo y ciertas dudas la capitulación es básicamente cuando el inversor se rinde o sea cuando el inversor tiene un activo imagínense ustedes que el inversor de largo por ejemplo porque el que va para corto la verdad que difícilmente quede enganchado o sea porque tiene una idea muy clara entonces invierte compra si le sale mal vendió y si le sale bien sigue porque tiene una idea muy clara un objetivo muy claro el problema se le presenta generalmente al que va el que va a largo el que va a largo que ya arranca diciendo voy a largo es ese que tiene generalmente este tipo de problemas porque qué sucede muchas veces el analista fundamental se enfoca en analizar el balance de la empresa bueno entonces analiza los suscriptores no sé la cantidad de clientes y por ahí no mira tanto la macro o si la mira pero le importa más ver que él que el p es bajo o que ciertos indicadores o ciertos índices son bajos en relación entonces bueno en realidad la empresa debiera valer 300 dólares pero hoy vale 40 y entonces compro ahí hay un punto que es a ver en algún punto son todos boludos nadie se dio cuenta entonces este tipo compra y después gana hay una generalmente cuando se da eso hay que entender el motivo de por qué una empresa que debiera supuestamente valer 300 hoy vale 40 se tiene tenemos que entender ese motivo si no entendemos ese motivo no tiene sentido o no es me parece a mí fiable ópera no 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 es un mal análisis entonces primero hay que entender por qué estamos donde estamos y después hay que entender qué estamos esperando del mercado para que nuestra empresa o la que nosotros compramos valga otra vez 300 o valga 200 y generamos una ganancia saber supongamos que nosotros decimos bueno queremos invertir en argentina hay una empresa que es muy buena no sé qué hace lácteos entonces nosotros podemos decir mira tiene un buen management tiene unos buenos ratios o ratios económicos financieros tiene caja está bien la empresa bueno y por qué vale 10 veces menos de lo que debiera valer bueno primero quién dice lo que debiera valer entonces pero supongamos que nosotros la evaluamos y entendemos que debiera valer 10 veces más pero claro está en un país en donde con complicaciones económicas riego país que no para de subir con un mercado que productivo lácteo que siempre fue complicado con empresas del sector que ninguna levanta cabeza entonces el problema que está teniendo es ese nosotros vamos a recién ver un crecimiento en ese sector y en esa empresa el día que cambien ciertas políticas que generen que ese sector pueda crecer y florecer entonces no tiene sentido invertir en esa empresa si sabemos que por ejemplo el gobierno que acaba de ganar no lo digo por el caso puntual ni de coyuntura pero por el gobierno que acaba de ganar va a tener políticas contrarias o porque a ese sector porque la verdad que sabemos que o por lo menos tenemos que saber que estamos apostando a 10 años y no a 4 o no a 2 entonces eso es más que importante me parece si nosotros hoy por ejemplo estamos analizando las tecnológicas entender que bueno estamos en un mercado bajista estamos con una suba de tasas entonces si estamos en un mercado bajista con una suba de tasas las tecnológicas van a ser golpeadas o sea es condición sine qua non digamos ciclos económicos eso sucede eso pero si estamos comprando hoy porque creemos que la fed va a poder controlar la inflación y que dentro de seis meses las tasas van a volver a bajar y entonces el crecimiento en el año 23 se va a volver a reactivar o que va a haber recesión durante el 23 que es lo que se estima y durante el 24 esto se va a reactivar entonces nuestra inversión es pensando al año 25 ahí el análisis tiene otro color porque ahí ya deja de ser una deja de ser esperanza para transformarse en una inversión con objetivo objetivo largo pero eso es ir a largo es decir voy a invertir hoy porque lo que me sucede es que yo no sé cuál es el piso entonces como no sé cuál es el piso voy a tratar de comprar en donde más o menos vea que está a buen precio y estoy esperando un cambio de escenario en donde en el año 2025 yo genere una ganancia y si no genera una ganancia paró la pelota y vuelvo a analizar digo esto es que cambió y me falló el timing y va a suceder en el año 26 o es que esto sigue bajista no sé la fed no controló la inflación esto es un desastre que va a caer peor generalmente el inversor que es pasivo este análisis lo hace cada equis periodo de tiempo no hay un periodo fijo lo puede ser cada tres meses lo puede ser cada seis meses pero lo importante es incluso tener una idea generalmente se habla del cuaderno de trading o del trading turno en el caso del análisis del que opera intradía o el que va a operar muchas operaciones en poco tiempo ya sea swing trading y demás en donde uno anotar sus emociones y demás yo lo recomiendo está bueno tenerlo porque uno después se olvida porque hizo las cosas pero en el caso del análisis fundamental o de las operaciones es lo mismo es estoy comprando porque espero esto espero aquello otro creo que va a pasar esto por ejemplo voy a poner otro ejemplo el caso de los bonos argentinos en dólares en la curva en dólares todos buscando el piso estamos todos mirando parece no tener piso yo por ejemplo podría inferir que en parte también lo creo que hoy hay un problema político que no sabemos no tenemos ni siquiera definidos quiénes van a ser los candidatos entonces hay una gran incertidumbre a nivel político una gran incertidumbre a nivel económico hemos visto más que incertidumbre certidumbre es un fracaso y a nivel político una incertidumbre tremenda que si va la reta que si macri que si el otro que no sabemos quién está enfrente entonces supongamos que la oposición la coalición lo que fuere define un candidato y ya empezamos a ver las caras de quienes pueden ser posiblemente los candidatos entre los cuales se va a dirimir la elección no sabemos quién va a ser el presidente pero sabemos quiénes son los candidatos eso ya quiera no nos va a quitar incertidumbre y al quitar incertidumbre es muy posible que veamos que los bonos pegan un repunte estoy tirando un bolazo quizás es lo que yo creo ahora otra cosa es decir por ese motivo yo voy a comprar bonos hoy bueno no hay que ver hasta dónde suben si suben si no suben si se calma la incertidumbre y dejan de bajar quizás yo creo que pueden pegar un saltito pero depende quién sea pero creo que si vemos alguna mejora a nivel político eso se podría llegar a dar entonces si alguien compra bonos hoy pensando en que por ejemplo en el próximo año vamos a ver el candidato ya estaríamos cerca de las elecciones con lo cual el candidato ya va a ser ya va a estar fijo no sé supongamos que vaya Scioli, Massa, el que quiera entonces en ese escenario el mercado va a tomar como una buena noticia y van a subir después podemos analizar si la operación es buena o mala pero hay una idea de trading hay una idea ahí que tiene que ver con la política que tiene que ver con un bono que está subvaluado que entendemos que está subvaluado con que si esa situación no se da en el peor de los casos se va a reestructurar la deuda y se va a pagar en algún momento entonces ahí sí estamos hablando de un escenario coherente hoy lo que hablan y lo que hacen escenarios en bonos estamos hablando de 3, 4, 5 años con un rendimiento más que interesante pero ya el plazo está definido decimos 4 años no decimos vamos a largo quizás en algún día gano porque hay un costo de oportunidad y no es lo mismo estar 4 años mirando la pared que estar 4 años generando rendimiento con lo cual yo ahí lo que digo es no hay que dejarse engañar con algunos análisis que no esto va para largo porque va para largo es en definitiva no sé ni cómo ni para cuándo pero si me decís algo dentro de 5 años te digo no tenés que tener paciencia porque iba para largo y si te va bien mañana de pura casualidad te digo viste que tenía razón nada es una forma de hacer el análisis creo hay que me parece desarrollarlo un poco más ese va para largo y no auto engañarnos y no comernos un clavelín y tener una acción que no va para ningún lado durante 5 años es básicamente eso lo que yo veo desde el punto de vista fundamental o desde el punto de vista de la macro si le quieren llamar a mí me gusta un poco más porque yo la verdad que no hago mucho análisis fundamental leo varios research pero no soy de hacerlo yo realmente leo los que ya están hechos honestamente en cuanto al mercado y al análisis técnico digamos lo que estamos viendo a mi entender como les dije es un mercado bajista vamos a mirar el índice este es el Standard & Poor's vimos un movimiento muy fuerte al alza el viernes el volumen del índice acá en mínimos era esperable ya se veía venir digamos la corrección esta nosotros la veíamos venir la comentamos lo mismo que el techo este no el techo que se dio acá en junio el techo de la corrección me refiero era bastante esperable ya habíamos visto mucha debilidad al alza y era esperable que vuelva a bajar fuerte lo que faltaban eran algunas noticias que apoyen esa baja que ya se olían en el mercado ahora tenemos una nuevamente una suba una me parece una euforia desmedida que es lo que generalmente los mercados bajistas se da ante la falta de malas noticias se dan estos se llaman relief rally es cuando el mercado está pesimista entonces asume los peores escenarios y ante la falta de malas noticias o ante una mínima buena noticia como decir bueno si creció la venta de casa por ejemplo que es importante pero no es tan importante como todo el resto del contexto el mercado automáticamente sube y sube exageradamente para lo que es la noticia eso se llama así y es un fenómeno que también muchas veces se da en los pisos de mercado porque en los pisos de mercado hay mucho pesimismo entonces cuando digo hay mucho pesimismo para el que no lo vivió lo que va a ver es que en digamos en todos lados dejan de hablar de las oportunidades ya no se hablan de oportunidades de compra sino que la gente ya está viendo cómo atajarse ante la próxima baja entonces ya no se hablan de oportunidades ya no se habla de cómo hacer dinero haciendo esto sino es cómo cubrirse cómo defenderse cómo no perder todo en la próxima semana bueno cuando vemos ese sentimiento pesimista y esto no es un tema de ser contrario como son todos pesimistas nosotros compramos no es análisis y opinión entonces hoy puede haber muchos que sean optimistas que de hecho durante toda la baja hubo gente optimista se van cambiando de bando pero hubo muchos optimistas de hecho los hay algunos que dicen no todavía no tiene tanta pinta de bajista y vos decís bueno está bien no sé qué está esperando quedar en cero cuando esto cuando se da ese sentimiento de que bueno el mercado sí ya está bajando y la macro no acompaña lo que nosotros tenemos que buscar es divergencias entre la macro o entre los indicadores macro y la opinión el trader en definitiva la rentabilidad cualquier tipo de trader en cualquier plazo la rentabilidad la genera cuando tiene una visión de mercado que vamos a decir que el mercado está haciendo mispricing sería está valorizando mal un activo o un sector o una situación entonces ahí es donde el trader genera cuando explota consistentemente esas esos son los desarbitrajes o mispricing como dijimos recién de mercado es cuando el trader genera ganancias consistentes cuando puede explotar esas situaciones consistentemente y para eso necesita entender en qué mercado se está moviendo en qué momento esto es lo mismo para un trader que está operando opciones y que está cotizando haciendo market making entre 12 pesos y 12,50 y cree que el precio justo es 12,10 entonces vende en 12,50 y compran 12 digamos o un trader que está mirando el índice y dice esto es bajista faltan las noticias pero están al caer y efectivamente sucede cuando ese mercado volviendo al ejemplo anterior cuando ese mercado está pesimista en donde ya las noticias malas se dieron entonces el mercado está pesimista lo vemos en los diarios y vemos que está todo mal bueno generalmente es ahí ese piso de mercado cuando dejan de aparecer malas noticias el mercado empieza a rebotar muchas veces rebota fuerte después vuelve a hacer un testeo y después vuelve a rebotar ya sigue su dirección alcista los mercados bajistas a diferencia de lo que escuché por ahí bueno yo lo creo diferente alguno decía que era un proceso muy largo los mercados bajistas como dice un viejo adagio bajan por el ascensor y suben por la escalera yo comenté algo así bajan muy rápido generalmente lo único que hay que tener cuidado que ese ascensor a veces rebota como se dio el rally anterior que en 4 o 5 días subió un 10% como se podría llegar a ser este y después vuelven a bajar el mercado bajista tiene eso baja fuerte y también tiene rebotes fuertes entonces hay que estar siempre muy atento bueno operar con cautela con precaución pero la diferencia de los mercados alcistas es que el mercado alcista suele ser más constante sube menos pero sube durante más tiempo las correcciones son más chiquitas la verdad es que cuando uno lo mira más a largo plazo el correr el precio de forma alcista no es tan grave yo no lo recomiendo pero no es tan grave como querer correr el precio hacia la baja por ejemplo tenemos esta baja de acá que fue una baja de 4 o 5 días pero bueno el índice perdió desde 500 puntos en 5 días entonces correr el precio ahí es mucho más difícil que correrlo al alza supongamos vamos a poner un momento alcista pero supongamos este pequeño rally alcista ¿no? de esta zona es menos danino hay menos gaps hay menos movimientos bruscos hay menos volatilidad o sea es más fácil no es tan grave para la operación por más que tampoco lo recomiendo pero bueno entre los dos preferiría correr al alza al precio y no a la baja entonces el standard and push yo lo veo bajista creo que esto es una corrección ¿cuáles son los niveles a tener en cuenta para la corrección? y bueno vamos a una visión acá voy a intentar hacer un análisis muy no digo básico simple o sea porque me parece que es la clave del análisis técnico es esa más allá que después bueno uno cuando hay cosas que no se pueden simplificar ¿no? pero hasta una tendencia bajista está compuesta por nuevos mínimos y máximos decrecientes o sea mínimos decrecientes y máximos decrecientes hasta que no veamos que el índice rompe uno de los máximos anteriores yo no pondría en duda esta tendencia ¿no? de hecho la pondría en rojo es feo ese rojo este me gusta más entonces mientras no se rompa esta línea yo no cambiaría la visión y por otro lado una señal de alerta que no digo que sea cambio pero sí de alerta sería que no pueda romper este mínimo en el próximo impulso bajista que tenga si hablamos de impulsos yo veo acá un impulso acá un retroceso y acá estoy viendo el proceso del segundo impulso eso es en términos técnicos eso es a priori lo que veo esto vendría acá esto vendría acá y depende como se dé esta situación estamos hablando que sería un grado menor o grado mayor dependiendo hasta donde se dé este retroceso por ahora estamos hablando de impulso retroceso impulso y lo que podemos esperar bueno tranquilamente que llegue a la línea azul y bueno más abajo también acá no lo tengo bueno acá se me va a 4 pero podría ser en toda esta franja vamos a ponerle un escenario más si quieren 3.500 puntos digamos no sería algo que me sorprenda 3.400 3.500 puntos en el Standard & Poor's podría llegar creo que a mí no me gusta mucho hacer futurología en ese sentido desde bueno va a ir a tanto del Fibonacci o a tantos puntos la verdad que como yo opero y opero en el día a día si bien tomo operaciones de semanas días semanas me interesa más saber dónde está el mercado que hasta dónde va a llegar si total yo estoy todos los días mirando la pantalla o sea puedo cerrar las operaciones cuando veo que hay debilidad o cuando veo que hay un mercado firme lo que sí me interesa saber es en qué situación estoy y qué operaciones buscar hoy estoy buscando operaciones bajistas porque ya me parece que es un retroceso vamos a medir el retroceso un retroceso del 50% de lo que fue esta última baja entonces me parece que puede ser interesante ya ir buscando algunas operaciones este retroceso la verdad que puede ser bastante más más grande con lo cual hay que tener cuidado ir buscando no significa ejecutar operaciones bajistas pero sí es ir viendo algunas viendo algunos papeles por ejemplo qué significa ir buscando operaciones bajistas por ahí porque va a ser una pregunta que posiblemente me hagan porque por ahí no termina de verse claro entonces digo en un mercado alcista voy a en un mercado que está corrigiendo voy a las empresas que por ahí más bajaron que generalmente son las que más corrigieron y son posiblemente las que más vuelvan a bajar después por ejemplo las tecnológicas entonces vamos a suponer acá que vamos a mirar el Nasdaq bueno el Nasdaq sabemos que corrigió más que el Standard & Poor's con lo cual es posible que si el mercado se vuelva a poner bajista sea también el que más baje de la misma forma los que más bajaron de los ETF por ejemplo que fueron las energéticas las de energía fueron las que más bajaron o las de gas vemos este movimiento bajista son posiblemente las que más vayan a subir si esto se vamos a ir a este que es el que más no se me fue bueno acá está son posiblemente los que más bajen en el caso de de que el mercado o que más suban en realidad los que más bajaron son los que más van a subir y los que más subieron en esta corrección son los que más van a bajar eso sería lo esperable ¿no? entonces lo que hago es buscar dentro del índice incluso las empresas por ahí que más subieron en el caso de esta corrección ¿no? y que no hayan y que tengan la misma el mismo patrón de gráfico entonces las operaciones las ejecuto sobre esas si no veo ninguna voy contra el índice el índice generalmente tiene un poco menos de volatilidad entonces a uno que vende por ahí volatilidad o aprovecho a vender volatilidad bueno no es lo más beneficioso pero también sirve el Dow Jones bueno en la misma situación el Dow Jones esta es la operación anterior que hicimos digamos y ahora estamos buscando replicar lo mismo o sea acá no vamos a inventar la rueda es buscar lo mismo y replicar lo mismo este es el Russell 2000 que también también teníamos una ahí estamos buscando la misma el mismo tipo de operación vamos a ver el mercado argentino el Merval el Merval está también en una situación de en pesos lateralizando y para caer yo lo veo hoy no puedo decir que va a caer hoy lo veo lateralizando con lo cual un mercado aletargado como vemos como vemos todo el resto de los papeles y de la economía en líneas generales con lo cual no no veo mucho para hacer yo la verdad es que en esta situación por más que digamos que estamos en pisos y que somos baratos a largo plazo a mí me cuesta un poco definir ese largo plazo si creo que por ahí estamos hablando de para ponerle fechas estamos hablando 2024 2025 que puede llegar a haber un cambio y el mercado se adelanta a esos cambios reales que sean o sea el cambio real tengo que esperar un tiempo tiene que cambiar el gobierno ver que gobierno viene ver que hacen siempre un poco lo mismo el mercado se adelanta se adelanta por esto que vimos antes porque el mercado empieza empieza a ver que hay dos candidatos que los dos por ahí son más promercado menos promercado entonces ya se empieza a tomar expectativas con lo cual yo creo que fácilmente tenemos que esperar hasta el año que viene para ver algún indicio de suba suba moderada no vamos a ver nada loco y bueno veremos después ya cuando sea la recta final de las elecciones y falta mucho es una eternidad porque no sabemos ni que candidatos están y sabemos que depende del candidato depende de las políticas y depende de la política depende de mil cosas o sea no estamos en una no tenemos un escenario político de certidumbre donde sepamos que el partido tal más allá de quien ponga sabemos que va a ser tales políticas eso no existe acá entonces eso genera incertidumbre y bueno esa es la situación básicamente después vamos a hacer otro yo les voy a estar subiendo otro video con análisis de algunos papeles de los índices y después el lunes tenemos el morning call para los que se quieran sumar a las 9 y media los lunes y a las 5 y cuarto los viernes tenemos la apertura de la semana y el cierre de la semana en el cierre vemos un poco el resumen y algunos temas o algunas consultas que surgieron durante la semana y en la apertura nosotros lo que vemos es la agenda o sea los drivers que van a venir esta semana que prestarle atención puntos de volatilidad puntos de rotación que pueden haber en el mercado y oportunidades si es que vemos oportunidades es eso por ejemplo vamos a ver seguramente oportunidades para seguir desde el lado bajista en diferentes papeles así que bueno espero que terminen buen fin de semana y les mando un abrazo grande y les mando Gracias.